el sistema solar nuestro hogar en el espacio en un pequeño rincón de una galaxia llamada la vía láctea se encuentra nuestro sistema solar el cual tiene cerca de 4.5 billones de años y gira a una increíble velocidad de 200 mil kilómetros por hora en el centro del sistema solar se encuentra nuestra estrella el sol la cual es nuestra principal fuente de luz y de calor y sin él la vida en nuestro planeta no existiría alrededor del sol giran ocho planetas principales algunos planetas enanos y millones de asteroides y cometas estos ocho planetas principales se dividen dentro de dos categorías los planetas terrestres y los planetas gaseosos los planetas terrestres están conformados por mercurio venus tierra y marte mientras que los planetas gaseosos son conformados por júpiter saturno urano y neptuno comenzaremos con mercurio el planeta más pequeño de nuestro sistema solar y aunque es mucho más pequeño que la tierra éste puede alcanzar temperaturas de más de 400 grados centígrados mercurio es el planeta con más cráteres del sistema solar gracias a que es constantemente impactado por cometas venus es el planeta más luminoso visto desde el cielo y si creías que mercurio era caliente venus le gana y por mucho siendo que su máxima temperatura alcanza los 500 grados centígrados venus es un planeta diferente pues éste tiene una característica especial la cual lo hace girar en sentido contrario al resto de los planetas del sistema solar la tierra es el único planeta de todo el sistema solar capaz de crear y mantener vida como la conocemos y aunque irónicamente su nombre es la tierra éste está formado en su mayoría por agua la tierra tiene un satélite natural o luna martes es el segundo planeta más pequeño del sistema solar y de todos los planetas es el más parecido a la tierra martes también es el hogar del monte más alto de nuestro sistema solar el monte olimpus el cual mide casi tres veces más que el monte éverest martes tiene dos pequeñas lunas júpiter es el planeta más grande de todo nuestro sistema solar y a diferencia de los planetas terrestres éste está formado por inmensas cantidades de gas alguna vez te has preguntado qué es la enorme mancha roja en el centro de júpiter pues esta mancha que por cierto es más grande que todo el planeta tierra es nada más y nada menos que la tormenta más grande del sistema solar la cual se cree que ha durado más de 300 años júpiter tiene 67 lunas saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar es tan grande que podría contener en su interior a más de 700 tierras saturno es famoso por su sistema de anillos los cuales giran alrededor de él a más de 4 mil 800 kilómetros por hora para que lo pongas en perspectiva esta velocidad es 15 veces más rápida con la velocidad que alcanza una bala impresionante no saturno tiene 62 lunas urano es el tercer planeta más grande y uno de los más fríos y aunque estamos acostumbrados a pensar que el único planeta que tiene anillos es saturno estamos muy equivocados pues urano también posee un sistema de anillos a su alrededor urano tiene 27 lunas neptuno es el planeta más alejado del sistema solar este se encuentra a más de 4 mil millones de kilómetros de la tierra eso es un 4 con 9 ceros neptuno tiene los vientos con mayor velocidad de todo el sistema solar los cuales alcanzan velocidades de más de 2 mil kilómetros por hora lo cual sería suficiente para levantar tu casa sin ningún problema neptuno tiene 14 lunas si te gusta aprender cosas nuevas e interesantes te recomiendo visites el canal de curiosamente en donde encontrarás divertidos educativos vídeos desde quien fue el primer humano en la tierra hasta cuál es el número más grande en el universo esto es todo por hoy nos vemos a la próxima